Jesús Ruiz Velasco, el hombre de las mil voces Y sin juegas, sin malicia, porque no le tienes miedo Y pues aquí le iba a pensar que lo que empezó como un juego ahí imitando a la tía, a los familiares Hoy se convertiría en algo pues padre, en algo que puede cambiar mi vida Pues yo tengo aquí en Denver, Colorado viviendo ocho meses Ya una vez acá un amigo me invitó a la construcción y pues al principio mis compañeros de trabajo me echaban carreras Pero ahora que ya estoy en las semifinales, oye échate esto y órale, esas tierras del rincón Y pues ahora estoy listo para ir a Los Angeles California en busca del pase a la final Y por qué no hasta ganar este concurso Y lo quiero hacer por mis dos hijos porque mi hija Daira es la mayor, tiene seis años Y tengo otro hijo que se llama Gabriel de Jesús y tiene apenas dos meses Y pues obviamente no lo conozco en persona porque pues me vine antes de que él naciera Sueño tenerlos, sueño volverlos a ver y espero, espero tenerlos entre mis brazos Hoy se convirtió en Los Tigres del Norte Él es Jesús Ruiz Velasco, el hombre de las mil voces Pues esta puerta no se abrió, échenmelo otra muchachos, Los Tigres del Norte Prietita, la tengo, la tengo que olvidar Esta es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo Y que no supo apreciar El sacrificio de hermanos Que Pedro supo brindar De Ana Barba yo no hablo Ella sí se portó mal Los Tigres del Norte Gracias 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 por ver el video.